En fin, Erika, ¿cuánto mides Erika? Hola Esteban, desde las alturas mira como la palmera, mido tanto como esa palmera. Hola Erika. Ah, que chistosa los muchachos, desayunaron paleta del payasito. Hoy es 20 de abril, espero que hayan amanecido muy bien allá en casa. Hoy es día de sulpicio, Cristóforo y Simón, así que conoce a alguien con este nombre. Felicítelo porque hoy es su día, también felicidades a los compañeros, un gran beso. Ahora sí, con la información, pues se pronuncia que para los estados del noreste, centro, oriente y sureste del país, se verán afectados por el paso del frente frío número 46 con aumento de nublados y lluvias localmente intensas, además de la masa de aire frío que le da impulso, ocasionará viento de componente norte con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora. Las temperaturas serán de muy calurosas a extremadamente calurosas, por otra parte, en los estados del occidente sur, así como el sureste de la república y la península de Yucatán. Estas condiciones son asociadas a la onda de calor que persiste sobre México. Para el Distrito Federal, se espera el cielo de medio nublado a nublado y la probabilidad de lluvia es del 60 al 80%. Las temperaturas serán de frescas a cálidas y el viento del noreste de 25 a 40 kilómetros por hora con rachas. Se pronuncia que la temperatura máxima el día de hoy para la Ciudad de México sea de 26 grados centígrados, la mínima de 10 y el cielo estará nublado. El día de hoy amaneció a las 6 de la mañana con 16 minutos y la apuesta será a las 6 de la tarde con 56 horas, por supuesto, del centro del país. Y las temperaturas que se registraron ayer como máximas y mínimas, la máxima fue en Choy, Sinaloa, con 40.4 grados. Y la mínima, ¿dónde creen? ¿Dónde creen? Para no variar, en Temosachi, Chihuahua, con menos 4.6 grados. Como ven, por el momento es todo. Yo los veo más adelante con más información del clima. Sigan con nosotros aquí en Matutino Express. Vamos a un corte y regresamos en un instante.